Una pregunta muy habitual que tenemos en la consulta es sobre los tipos de prótesis en cuanto a su forma, si redondos o anatómicos. Ha habido mucha discusión científica al respecto y aunque hay datos que se inclinan hacia favorecerse hacia las prótesis anatómicas y otros hacia las redondas, la evidencia científica es muy superior indicando que las prótesis redondas ofrecen un resultado estéticamente igual o superior en algunos casos con menos riesgos de complicaciones. Esto es así porque la gente cuando piensa en prótesis redondas piensa en prótesis esféricas. No tiene nada que ver que la prótesis sea redonda con que la prótesis sea esférica porque lo más importante a la hora de buscar la proyección en la mama y cómo voluptuoso es el pecho, cuánta copa conseguimos, es la proyección del implante. Un implante puede ser redondo y completamente plano con una proyección de sólo dos centímetros o puede ser redondo con una proyección de seis que casi llega a ser un implante esférico. Por eso a la hora de seleccionar un implante, a la hora de decidir si el paciente está buscando un resultado con más o menos relleno en el polo superior, lo más importante es seleccionar el perfil del implante, la proyección, no si es redondo anatómico sino la proyección que tiene el implante, su altura. Tú puedes tener un implante de 200 centímetros cúbicos que tenga una proyección de tres o tres y medio o un implante de 300 que será más estrecho pero mucho más alto. Por eso es muy importante la proyección de los implantes y esto se habla con el paciente en la consulta. Pacientes con determinadas características, incluso aunque no estén buscando un resultado digamos muy exagerado, nosotros optamos por implantes de alta proyección cuando tiene el tórax muy estrecho, cuando tiene muy poca mama y a veces son pacientes de tórax muy grandes los que utilizamos pacientes de mucha proyección para precisamente intentar no pronunciar esa anchura exagerada del tórax. Este proceso de selección de implante según el perfil es individualizado y para eso necesitamos el paciente en la consulta. Lo que para el paciente es un mundo, para nosotros es una elección rápida porque estamos acostumbrados a tomar esta decisión muchas veces todos los días. ¡Gracias!